Bueno, este año es el 25 aniversario de nuestra participación en Tamborada y por tanto vamos a dar algo realce este acontecimiento y este viernes 18 a las 6 de la tarde en la zona cubierta del colegio donde solemos practicar deporte, vamos a hacer un ensayo general con la Tamborada actual. Hemos invitado a exalumnos, exalumnas, excooperativistas y también a las familias actuales y va a haber una chocolatada, vamos a repartir pañuelos. Entonces, bueno, esperemos que vengan el mayor número posible de personas este acto. Uy, recuerdo sobre todo la ilusión que teníamos, bueno, todos, tanto padres como profesores, como niños y al principio fue una vorágine, claro, porque nos embarcamos en algo que todavía no conocíamos, conocíamos de otras Tamboradas, pero no nos habíamos puesto nosotros en el brete de formar nuestra Tamborada y recuerdo que fueron muchos días de trabajo porque no solamente es preparar a los niños para que desfilen, para que toquen el barril o el Tambor, sino que todo lo que conlleva esa labor, ese trabajo. Bueno, nos costó muchísimo, pero como todos teníamos ilusión y sobre todo los niños, pues todo salió adelante. Empezamos a ensayar a mediados más o menos de noviembre. Hay dos ensayos a la semana, suelen ser los lunes y los miércoles. Hay una comisión de cooperativistas, son cinco madres del colegio, que, bueno, se prestan a organizar, ven el estado de los trajes, hacen una labor loable. Pues a lo largo de estos 25 años, la verdad es que seguimos en la misma línea. Los trajes siguen siendo los mismos, proceden de Gran Bretaña de 1813 de la Infantería Ligera y ese ejército fue el que entró en San Sebastián en 1813. Y luego tenemos nuestra mascota, Leprecón o Duende, que se supone que nos va dando buena suerte. El Duende o Leprecón es un personaje que salía en los cuentos, o sale en los cuentos irlandeses, en los cuentos infantiles. Cuenta la leyenda que si vamos por el bosque y oímos unos toques de martillito, es que los Leprecón están trabajando. En St. Patrick's English School, el Colegio de Inglés en Parísio, lo que intentamos es que el alumno o la alumna tenga horizontes amplios, perspectivas amplias sobre la vida, la sociedad. Por ello, necesariamente tiene que conocer idiomas. Entonces, impartimos cuatro idiomas en el colegio, francés, inglés, euskera y el castellano. Y luego el alumnado también tiene la posibilidad de cursar chino como actividad extraescolar. Entonces, bueno, además de tener una educación básica buena, una formación buena, también es importante el conocimiento de los idiomas. Y también estamos naturalmente intentando favorecer que el alumnado que salga de este colegio tenga una actitud cívica ante la vida, que sea responsable, que sea respetuoso con los demás y que tenga una visión amplia de lo que es la vida sobre lo que es la sociedad.